El insurgente Pedro Moreno En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española a un grito de libertad y de justicia que enmarca la historia de nuestro pasado. El insurgente Pedro Moreno En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española En esta ruta conocerás la historia de un hombre que desafió la corona española